¿Te ha pasado que encuentras información chivísima en internet y no sabes dónde guardarla? ¿O si la guardas después no la encuentras? Bueno, en este video te va a explicar cómo puedes guardar toda la información que encuentras en internet usando Evernote. Ok, a todos nos pasa que estamos en internet navegando o investigando y encontramos alguna página o alguna información, algún video que nos parece súper útil o súper valioso y queremos guardarlo y no sabemos dónde, entonces se nos hace un caos después, no podemos encontrar información y es un desastre. Evernote tiene una opción que es una extensión para Google Chrome que se llama Web Clipper donde te permite, que es este ícono, descargarlo, instalarlo en tu navegador de Chrome y si encuentras información que te parece muy importante, que quieres guardarla, se integra inmediatamente con tu cuenta de Evernote, entonces es muy útil porque ya lo guardas en tu libreta, en tus notas de Evernote y después fácilmente puedes encontrarlo. Lo que me parece genial de esta aplicación es que por ejemplo, bueno, este es un artículo que yo escribí, vamos a hacer el ejemplo, digamos que yo quisiera guardar esto en mi Evernote, haces clic en el ícono y se te va a abrir una ventana y lo que me parece muy genial y muy práctico es que te da la opción de guardar esta información, este link de distintas formas, ya sea como, bueno, primero como un Bookmark que es como guardar nada más el enlace para yo de mi Evernote nada más hago clic y ya me lleva a esta página o también me permite, me permite guardarlo en un formato como artículo entonces no tengo que ir a internet para leer toda esta información que me parece genial así es más rápido, no ocupo de andar de aplicación a aplicación perdón, también la otra opción que tiene es la del artículo simplificado que esta opción lo que hace es que crea un nuevo formato o una nueva presentación de la información que estás guardando por ejemplo, entonces hasta lo hace más placentero hacia la vista para leerlo, eso me parece genial el full page que ya es entero o sea, no es solo el artículo sino también por ejemplo en este caso la barra de herramientas no, la barra de herramientas no el sidebar se llama la barra lateral del blog donde están otros links otra información de este blog que es el mío en este caso en este ejemplo y también la opción de un screenshot de una captura entonces puedes seleccionar lo que quieres digamos, yo solo quiero bueno, esto lo selecciono y por ejemplo ya seleccionado vean también las opciones que me da las otras herramientas uno puede perdón, estoy quedando sin batería uno puede este bueno, por ejemplo ponerle flechas que esto es genial o bueno, esta flecha no va para ningún lado pero o también uno puede este escribir por ejemplo uno puede escribir sobre la nota y tiene bueno, otras herramientas también que uno puede editar este contenido o esta información que uno está guardando además y esto también parece muy chiva uno lo puede también organizar desde esta extensión de Chrome entonces si quiero que se guarde en el inbox en mi bandeja de entrada o si quiero que yo tengo otras otras libretas otros notebooks entonces aquí puedo escoger o también le puedo poner un una etiqueta un tag de una vez entonces esto es de branding personal por ejemplo entonces ya queda como y uno lo salva al salvarlo entonces aquí te dice que lo está sincronizando con tu cuenta de Evernote obviamente necesita estar conectado a internet yo en este momento tengo internet medio lento pero porque no estoy en mi oficina pero este se sincroniza después entonces te indica que ya fue que fue sincronizado en tu cuenta de Evernote y si ingresas a tu cuenta de Evernote y vas donde están todas tus notas te aparece ves te aparece la información la que acabas de capturar con el web clipper en Chrome de Evernote aquí está la información bueno en este caso fue un un screenshot una captura de pantalla pero ves que le 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 agregué una flecha le pude escribir uno puede hacer uno puede trabajar como uno mejor trabaja eso es lo que me parece genial de Evernote y de todas las herramientas que en cada dispositivo puedes usar este y todo se termina sincronizando eso me parece genial entonces bueno te recomiendo que uses Evernote y así puedes organizar mejor toda tu información para tu negocio para tu marca tu marca personal y este para tu vida en general Evernote es muy chiva y yo lo recomiendo super y bueno yo creo que por este video estamos nos vemos en el próximo video suscríbete a mi canal pura vida chao y y